El maestro Salvador Manrique y esto es niña, un pueblo dedicado especialmente para todos nuestros visitantes. Niña, ven a mi pueblo, yo te invito a que sientas en vivo ese placer, de aspirar aire puro, de ver rindos paisajes, de sentir agua y viento recorriéndote la piel. En mi pueblo verás como es mi gente, te darán su amistad sin interés, te darán en la hija un gozón, que te hará que te crees porque así es. Bailarás con el sol de la marimba y el calor que mi pueblo te darán, nunca lo encontrarás en ningún lado y amarás a mi pueblo como yo. El maestro Salvador Manrique y esto es el amor de las manos morenas y chontales, de un hijo de mariche y el dolor. En mi pueblo verás como es mi gente, te darán su amistad sin interés. Bailarás como es mi gente, te darán su amistad sin interés, te darán su amistad sin interés, te darán su amistad sin interés, te darán su amistad sin interés. Bailarás con el sol de la marimba y el calor de mi pueblo te darán, nunca lo encontrarás y no lo encontrarás en ningún lado. Y amarás a mi pueblo como yo Sentirás el perdón de sus paisajes Y beberás la esencia del amor De unas manos morenas y chontales De un hijo de Malinche y el perdón De un hijo de Malinche y el perdón De un hijo de Malinche y el perdón